¿A partir de qué hora? Dale, dale. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bueno, somos Gerardo y yo que somos de La Promesa y de Rafasto, ¿viste? Bueno, él en La Promesa y yo en Rafasto. Y mañana vamos a estar en el bar por la Uruguay, no sé si lo puedo decir. En Dinamo Bar vamos a estar tocando las dos bandas en una movida que le pusimos ATR Reggae, ATR Reggae, algo así. Haciendo un poco de juego, como por ahí con la expresión que... Sí, con la expresión que está muy de moda, ¿ves? El reggae es una música, siempre tenemos esa charla, ¿viste? Cuando estamos en el ensayo o después del ensayo, siempre nos quedamos, digamos, congregando ahí entre los compañeros. Y sí, ¿viste? El reggae tiene eso, digamos, tiene una movida interesante. Y acá en Posadas como que la masa se copa en ir a los recitales, ¿viste? La otra vuelta hace, ¿cuánto fue? ¿Tres semanas atrás? ¿Un mes? Sí, en el día del aniversario de Marley. En el día del aniversario de Marley, un frío, después de haber llovido, ¿cuánto? ¿Diez días? Tremendo. La gente hacía un frío ese sábado, 10 de mayo era, y la gente fue. O sea, invertimos, digamos, en hacer el recital, en hacer el evento, y tuvimos la respuesta positiva de la gente y nos llevamos unos pesitos a casa, ¿viste? Que por lo general, cuando uno sale a tocar, corre ese riesgo, ¿viste? Por ahí, una te sale bien, cinco te salen mal, y bueno, hasta ahora nosotros venimos laburando, y la respuesta de la gente es como que positiva, digamos. Además del reggae, díganme si me equivoco, dentro de la escena, digamos, musical under de Posada, es uno de los géneros que más trayectoria tiene, hace varios años que hay buenas bandas, se escucha el reggae en los escenarios Posadaeño, ¿ustedes cómo lo sienten? ¿Cómo lo vienen transitando también ese camino? Como que, ¿viste el under Posadaeño? Como que también comparte, se comparte el público, como que el rock, también la gente que va al rock, también va a los recitales del reggae, ¿viste? Como que somos un under, un grupo, no sé, 200, 300 personas que siempre están ahí en la movida, ¿viste? Y bueno, a mí me tocó tocar en Santa Montaña, también una banda allá del 2009, 2010, y la gente iba mucho. Llegamos de él, vos venís del... Sí, vengo tocando reggae, fui a tocar a Buenos Aires, toqué con Chalarrasta mucho tiempo, toqué con Jamaica y Tamarindo, otra banda allá, y bueno, ahora otra vez el reggae acá en Posadaeño, ¿viste? La gente... Es que tenemos, digamos, un recurso humano importante, porque el bajo en el reggae, Alto Grover tiene el amigo Ale. Claro, ya con una trayectoria consolidada, además, acá... Sí, bueno, también Jera viene tocando con Neto, o sea, los dos venimos tocando, y también cada uno de la banda tiene su trayectoria, ¿viste? Como que estamos hace tiempo en esto, peleándola, capaz más de 10 años, algunos más de 15. Sí, sí. Y peleándola ahí en el under, como decís vos. Esa pelea, ¿cómo se da? Porque sabemos que por ahí la música suele ser grata para uno, para el alma, para el espíritu, pero por ahí ingrata en cuanto a lo económico, más cuando se trata de organizar, como bien decía, unas veces perder, unas veces ganar. ¿Cómo se lleva eso? ¿O cómo sobrevive un músico también Posadaeño? Y es una buena pregunta la tuya, ¿viste? Porque, bueno, si hablando, digamos, sobre el tema, digamos, de vivir de la música, creo que a todos nos cuesta, ¿viste? Yo creo que el que se hace, digamos, o el que toma esta dirección en la vida, digamos, el hecho de hacer una expresión artística como la música, cualquiera sea de ella, digamos, la expresión del arte, si piensa que con esto va a ser plata, se equivocó, digamos, o sea, la vida, digamos, la visión de vida que tenemos nosotros, los artistas, o en este caso los músicos, pasa por otro lado, ¿viste? Pasa por el hecho de hacer y crear algo, ¿viste? Entonces, en nuestro caso es la música. Y es difícil, sí, digamos, porque sobre todo estamos en una ciudad donde, por suerte hay gente que se copa y que va a los recitales, y bueno, hay gente que tiene la movida del rock, como bien dijiste, qué sé yo, está en la movida del rock, el templo del rock, que es la vionda, digamos, que sabemos que es rockera, ¿viste? Capaz que vamos a tocar ahí y comemos tongo, ¿viste? Porque es otra la movida y está bien que así lo sean, ¿viste? Y en este caso vamos a tocar en Dinamo Bar, ¿viste? Que también, digamos, la gente como que asoció ya el hecho de ir a ese lugar porque va a haber música. Y la problemática, o sea, así para no profundizar mucho, ¿viste? Pero sí, la mayoría de los músicos creo que en su totalidad, el 90% por ponerle un número, tenemos que remarla, ¿viste? Estamos, y sobre todas las cosas, porque estamos pasando por una situación bastante particular, digamos, en la economía. ¿Cómo les afecta a ustedes eso, la crisis por ahí que hay a nivel país, en que los chicos por ahí no pueden comprar una entrada, o dicen, vos me compras una entrada, pero a lo mejor no puedo tomar nada porque no me alcanza para comprarme una cerveza? Como le pega a todo el mundo, y creo que un poquito más también, porque, por decirte, ¿viste? O sea, que no haya música en posada, es como que no... Es como que no va a pasar nada, ¿no es cierto? Es diferente si no hay luz, por ejemplo. O si no pasan a recoger la basura, ¿viste? El impacto es mucho mayor. En nuestro caso es... Y es una de las cosas que por ahí, o sea, te empieza a faltar plata y son lo primero que por ahí dejas de hacer es de salir. Exactamente, sí. La gente cuando le empieza... Cuando se empieza a ver afectada en su economía, se empieza a volver más austera, ¿viste? O sea, empieza a todo lo que tenía, digamos, como para hacer en su tiempo ocio, lo deja de hacer. Se queda con las necesidades. Nos volvemos básicamente básicos para hacer, o sea, una síntesis. Bien. Y respecto a los escenarios, o sea, la escena, como ustedes dicen, ya es un grupo constituido, se intercambian los espectadores, algunos algún día van a ver a Katana, después van a verla a ustedes, se va generando ese feedback, pero ¿cómo ustedes sienten los escenarios locales? ¿Hay lugares para tocar? ¿Se consigue? Y ese siempre fue el problema acá, ¿viste? Bueno, no sé, pero a mí me tocó justo crecer con lo de Cromañón y tener mi banda en esa época que íbamos a tocar, que se iba al Pombero, a esos bares que antes y ahora ya no están. Pero no nos dejaban tocar porque tenían que tener permiso para que te toque una banda. Bueno, ahora como que medio se olvidó de eso. Bueno, estábamos tocando, ¿viste? Pero hay una cosa es ir a tocar a un bar como Dínamo, como La Vionda, o ir a tocar a otro bar de la Costa Negra, no sé, ¿entendés? No sé si me explico. Sí, sí, no es de la misma modalidad. Son diferentes ambientes, ¿viste? Exactamente. O sea, dentro de todo hay pocos lugares para tocar, no sé, Gera. Sí, los lugares que hay para tocar, o sea, adaptarse a los nuevos tiempos. O si no, activarla uno, nosotros, como hicimos la otra vez en el León Cero, pero sale una inversión, sale una plata, sale una moneda, ¿viste? Que en cambio que vos vas a un bar y ya tenga tu sonido, o si no, tenés que ir y poner vos tu sonido, depende del lugar, a ver si vamos a sonar con esto, esta caja va a aguantar esta, no. Entonces vos tenés que invertir también. Y después todo eso, recuperar con la entrada o como... O a ver si le salía empatado. Si le salía empatado, está festejando, ¿viste? Porque tampoco le podés quedar debiendo al sonidista, ¿viste? O sea, no hay que quedar debiéndola a nadie, ¿viste? Y en este escenario, digamos, por ahí adverso, ¿no? ¿En qué ustedes encuentran la motivación para organizar? Porque más allá de lo económico, es un desgaste de uno, de preparar el lugar, de preparar el sonido, de moverse, producirlo, digamos. Es la gana de hacer música, pura gana es, ¿viste? Es la gana de hacer música. Eso, sí, porque no, es como que... Es general algo, que bueno, que algún día se va a dar, ¿no? Sí. ¿Qué relación tienen con el público? Y va la gente, ahora está como que está yendo más. A La Promesa va bastante gente, a Ranfastos también, como que ya en el Under nos hicimos conocidos, porque como te digo, cada uno toca hace rato y decimos hacer estas bandas como para... Claro, aparte somos músicos que venimos de otras bandas, ¿viste? De otras bandas, de otras bandas y así, ¿no? Y no, o sea, no son, digamos, improvisados, sino que son personas que ya están hace varios tiempos, hace muchos años en el ámbito, y ahora, por ejemplo, conforman esto, que es Ranfastos. ¿En qué consiste la banda? ¿Qué me puede contar? De Ranfastos. Y bueno, hacemos como... Somos Lisandro Vega en la guitarra, guitarrista bueno, Hugo Viera en el saxo, Lito D'Artúa en la batería, Don El Bajo y Seba Gen Solén en los teclados, ¿viste? Y hacemos versiones de jazz, temas conocidos, ponenlo, hacemos temas de Pink Floyd, temas de... O sea, hacemos la Pantera Rosa, el tema de Game of Thrones, hacemos todos esos temas, pero lo hacemos en la versión de red. Como que todo le llamo a ese tiempo de red, sería, ¿no? A ese tono, digamos. Eso sería algo. Bien. Y sobre, bueno, y sobre la promesa, Mood Band, vos sos trompetista, ¿no? Yo soy trompetista de la banda, sí. ¿Tiene vientos, a diferencia de...? No, también tiene... Ah, ¿tiene vientos? ¿Tiene vientos de pastos, toca Hugo Viera, un solo saxo? Sí. ¿La promesa? Estamos gestionando para que toque dos al mismo tiempo. No, y la promesa, estamos... Juan Venega en el saxo, yo estoy en la trompeta, Nico en la... Nico Melgarejo, en la batería, Diego Rosiseski en la guitarra y el amigo acá, Alejandro Medina, en el bajo. Así, digamos, está compuesta la banda. Y la propuesta es esa, ¿viste? O sea, lo que él decía, digamos, de los estándares de jazz, también hacemos nosotros una promesa. Es como coquetear con el género, sería, ¿no? Porque el jazz es un género... Uno de los géneros más... O te le puede re-gustar o te pueden dar una... Sí. Te pueden dar una cachetada. Sí, sí, es un género que no es fácil abordarlo, ¿viste? Hacer un tema de Miles Davis, re así medio no sé. Hay gente que lo toma como un oficio ya, ¿viste? O sea, la gente que toca... Hay gente que te toca solo jazz como hay gente que te toca solo clásico, ¿viste? Eso es un oficio. Lo que hacemos los músicos populares, digamos, lo que somos los pura gana, y que hacemos esto más... Y es una búsqueda y reinventarse también. Hacemos por dinero, pero nunca deja de estar, digamos, el amor por, en mi caso, por el instrumento, el amor por la música y la necesidad de hacer música, ¿viste? Porque yo podría dejar de ser muchas cosas en la vida, pero jamás dejaría... No podría dejar de ser música. Bien. ¿Viste? Entonces, estas dos bandas mañana van a estar en Dinamo. ¿A partir de qué hora? ¿Cuánto va a estar la entrada? ¿Cómo...? Vamos a estar mañana en las dos bandas a partir de las 23. Va a estar pasando música Mato Selecta, Mato, DJ Mato, y la entrada va a estar 100 pesos en Dinamo. Bien, ¿no va a haber anticipadas? Todas en el lugar ahí, a partir de las 11. Todas en el lugar, sí, sí, sí. Va a estar bueno, o sea, dos bandas por... Y música por 100 pesos, en vivo. Así que, bueno, la invitación para todos y todas los que quieran asistir mañana a Dinamo. Estamos allá. Por favor, vayan y diviértanse con nosotros. Está buenísima, la noche no hace frío, dicen. Así que... Sí, está lindo el crío Mamirán. Sí, sí, salió el sol estos días. El día bien peronista, diría Miguel. Está para disfrutar un poco de reggae, bueno, de la mano de Rampastos y la promesa Mood Reggae. Bueno, chicos, muchas gracias por su presencia. Le deseamos mucho éxito mañana y seguramente vamos a estar pegándonos la vuelta. Dale, lo esperamos mañana. Yo le agradezco porque para todo esto que se está haciendo, digamos, con la movida musical a Ander, o como quieran llamarlo, ustedes los medios son muy importantes. Así que mi agradecimiento por viniendo a este espacio, digamos, y venir a contar lo que uno viene haciendo. O sea, aprovecho, digamos, por este medio a ustedes y a sus colegas también, por el Día del Periodista también. Feliz día también. Muchas gracias. Feliz día para todos. Para todos.